La Secretaría de Salud de Michoacán no baja la guardia en la implementación de medidas para romper la cadena de contagio de COVID-19. Es por ello que mantienen activos los operativos de verificación sanitaria en establecimientos esenciales y no esenciales. De acuerdo con un comunicado de prensa, derivado de ello, los guardianes de la salud, coordinados por la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios, suspendieron tres establecimientos en Morelia por no cumplir con las normas sanitarias. Durante el operativo realizado el pasado domingo, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional y Policía Michoacán, se verificaron 74 locales comerciales en la capital michoacana. La labor de los guardianes de la salud es garantizar el cierre de espacios comerciales a partir de las 19 horas, de jueves a sábado, los domingos cierre total y fomentar el uso correcto de cubrebocas. Agencia Cuadratín